Diez años, el diputado del Partido Socialista entonces lanza esa pregunta aquí en el Parlamento Balear. Nadie entonces preguntaba por los negocios de la familia real. ¿Cómo se recibió eso? ¿En tu partido, en Madrid, Carzuela llamó? ¿Hubo presiones? Bueno, lo primero que hice, al ver que quien estaba detrás del Instituto de Nos, porque no teníamos muy claro la relación que había entre el señor Danganín y el Instituto de Nos, en aquel momento vimos que el señor Danganín venía, pero no sabíamos que era un simple invitado. Uno más. Efectivamente, no sabíamos que podía percibir de forma directa o indirecta dinero de los fondos de la comunidad autónoma. Entonces, cuando vimos que efectivamente existía una relación, entonces hablé con mi portavoz parlamentaria, que en aquel momento era la que dio expresidente de esta comunidad autónoma, la señora Mengol, y le dije, mira lo que hay aquí, esto es grave, esto hay que denunciarlo. ¿Tú qué opinas? Porque, claro, a quien le iban a caer los golpes iba a ser a la portavoz, pero me dijo, sin ninguna duda, denúncialo. ¿Y cayeron golpes? ¿Alguien llamó desde Madrid, insisto, del Partido Socialista allí? ¿Quién llamó? Sí, yo, cuando se hizo la rueda de prensa, al día siguiente se publicó en algún periódico de... El Mundo, ¿no? En el Mundo, a nivel madrileño, a nivel nacional se publicó, y se publicó algo así como los socialistas denuncian a Nortangarín, los socialistas de Baleares, ¿no? Y dio la casualidad que en aquel momento había un representante de la Ejecutiva Federal aquí en Palma, de visita por otras razones, el señor Perales, y me llamó, a cabo de un rato, me llamó y me dijo, mira, es que ha habido llamadas de Zarzuela, Moncloa, que qué pasa con los socialistas de Baleares, cuál es el problema que existe, y me han llamado a mí para que me entere de qué es lo que está pasando aquí, así que explícame de qué va esto. Y, efectivamente, ya fui con la documentación, se lo enseñé, se lo expliqué, etcétera, y el señor Perales, cuando lo vio todo aquello, dije, bueno, hay preocupación por allí, por el relieve que tiene esto, pero, ¿sabes qué te digo? Adelante, chaval, esto sigue adelante, porque esto no se puede consentir. Así que nadie intentó pararlo, a pesar de que había un nombre importante, como era Urdangarín, dentro de la familia real. Sí, nadie intentó pararlo, y lo que sí que vimos a cabo de unos días, o un mes, una cosa así, es que en la Casa Real se dijo públicamente que se tomaba, se había recomendado al señor Urdangarín que dejase ese tipo de negocios. Y entonces pensamos con cierta ingenuidad, bueno, incluso hemos podido salvar a la Casa Real, porque había conciencia de que estaban determinados negocios en Urdangarín que podían llevar a un mal lugar, como al final así ha sido, a la Casa Real. Entonces nos pareció que incluso le habíamos hecho un favor en aquel momento, parando aquello antes de que llegara más. ¿Alguna vez Antoni pensó, con aquella pregunta que registró aquí hace diez años, sobre el Instituto NOS, que vería a la infanta, nada menos que la hija del rey, y a su marido sentados en el banquillo? No, de ninguna manera, además para aquí pensar que nosotros acabaríamos en el banquillo que ellos en aquellos momentos. Bueno, muchas gracias, gracias también por la labor que habéis hecho.